¿Quieres jugar con tus amigos a Minecraft Online? Echa un vistazo al link en la descripción 10% de descuento en serverminer.com Espérate compañero porque madre mía ¿Qué? ¿Que me ha matado? ¡Que me ha matado chaval! ¡Ey! Muy buenas a todos, soy RayDew y bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí chavales en DragonBlock C5, nuestra serie de DragonBlock en Minecraft en single player, y bueno chavales vamos a continuar por donde lo habíamos dejado en el episodio de hoy quiero hacer muchas, muchas cosas, cosa que la verdad que no sé si me va a dar tiempo pero bueno, lo primero de todo quiero enseñaros como ha quedado básicamente lo que es la montaña rusa que está alrededor de la casa como veis ya está todo terminado y vamos a darnos un viajecito para probarlo como digo y a ver que tal va bueno, ya lo he probado antes pero pero bueno, quiero que lo veáis así que vamos para allá chavales, vamos a darle al botón de la magia y vamos a dar un tour completo por la zona de la casa, vamos para allá ¿Habéis visto que guapo? Bueno, bueno, bueno pues de momento aquí que se me laguea el Minecraft no sé qué ha pasado tío, vale ok, o sea, no sé qué ha pasado ahí pero se me ha lagueado el Minecraft en fin, básicamente por ahí hay una bajada esto va por aquí esto da una vueltecita por aquí aquí tenemos la zona de de fuera de la casa y bueno, aquí te metes en un túnelcito salimos por aquí y otra vez volvemos a hacer el mismo recorrido vamos a hacerlo ahora así de esta manera, digamos viéndolo con el F5 para que se vea mejor ahí estamos, entramos por aquí entramos en el túnel, bajamos aquí que se ve el monumento de los haters se ven las ovejitas el huerto se ve todo chaval, qué guapo la verdad que ha quedado muy guapo como digo y bueno te podrías tirar aquí pues horas básicamente dando vueltas a la casa pero bueno, no es el caso así que vamos a parar en cuanto esto llegue a la estación a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver ahí, párate sí señor muy bien, pues nada chavales como digo ha quedado así de guapo la verdad que increíble esta construcción que hicimos en el anterior episodio o que empezamos a hacer y nada, como digo ha quedado genial vamos a dormir y ya de paso os aprovecho para comentaros que tenéis dos links en la descripción de este mismo vídeo los cuales serían de dos productos pues promocionales de Navidad ya sabéis que podéis hacer vuestra compra cliqueando en el link y bueno, pues si queréis ver más información ahí la tendréis vale guau, qué guapo chaval mi horno automático increíble bueno como digo vamos a dormir lol hay monstruos cerca en serio tío pero qué me estás contando chaval me cago en la leche venga pues el primer reto de hoy matar a los monstruos qué monstruos son a que están aquí arriba no están ¿dónde están? pero si no hay nadie ah, están aquí míralo chaval vale, venga vale, vale, vale tranquilo tranquilo muere, muere venga gracias muchísimas gracias bueno como digo tenéis ahí abajo los dos links de promoción de los dos productos del vídeo de hoy y me cago en todo porque sigue habiendo monstruos y no sé dónde ¿sabes? no sé dónde porque no aparecen por ningún sitio o sea que no entiendo dónde están sinceramente ah, míralo chaval en el hornito claro es que esto esto hay que hay que alumbrarlo tío porque si no se nos va a llenar de bichos esto bueno, da igual ya lo alumbraré en otro momento mientras tanto vamos a dormir bueno, pues nada chavales vamos allá vamos al lío porque la verdad que tengo muchas cosas que hacer en el episodio de hoy ¿vale? quiero hacer un montón de cosas lo primero que vamos a hacer va a ser un asentamiento para poder meter las naves ¿vale? las naves por así decirlo un garaje ¿vale? de naves y esto lo vamos a hacer en la planta de arriba la planta famosa aquella que os dije pues que básicamente os pregunté que queríais hacer con esa planta y pues vosotros me dijisteis un montón de propuestas alguno me dijo de construir alguna que otra cosa por ahí encima en plan alguno me dijo de construir aquí otra estatua alguno me dijo crear aquí una terraza en fin un montón de cosas pero como digo vamos a hacer mejor yo creo una cosa que nos va a hacer falta ¿vale? que básicamente sería el garaje de naves Saiyan bueno no es que te haga a ver no es que nos haga falta ¿vale? así como algo indispensable ¿vale? pero no sé la verdad que se me ha ocurrido hoy el tema este del garaje de naves Saiyan y he dicho ostras pues estaría bastante guay tener como digo pues un un garaje ¿vale? donde meterlas ahí a todas y que se queden pues digamos en el aire flotando como si estuviesen aparcadas ¿vale? así que básicamente es por ello por lo que vamos a hacerlo ¿vale? va a ser algo bastante facilote ¿eh? o sea no os penséis aquí que voy a a morir construyendo porque no ¿vale? o sea pretendo hacerlo en el episodio de hoy rápidamente o sea que no hay problema vamos allá podemos poner aquí pues varias secciones por así decirlo lo que pasa es que estoy viendo que va a ser un poco pequeño ¿sabes? en plan a ver vamos a ver cuánto ocupa una nave si yo la meto aquí ¡vala! chaval es que se queda bastante en el aire la cosa ¿eh? a ver ostras 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 espérate pensaba que que se iban a quedar incluso más bajitas tío pero parece que no parece que van van a tope bueno y espérate porque la voy a girar para que se quede mirando hacia afuera ahí un poco más ¿vale? si ya le das un poco más para atrás vale me la cargo genial muchas gracias ¿no? vamos a ver así bueno así está un poco mejor ¿vale? esta la podemos quitar también ojito ¿dónde está? vale está aquí vamos a ponerla mirando hacia afuera como digo perfecto bueno de momento no tengo más naves así que lo vamos a dejar de momento así pero bueno mi intención básicamente sería pues hacer más naves ¿vale? una vez que tengamos los materiales necesarios y tal hacer más naves y de esa manera pues poder aquí llenarlo todo de navecitas que está bastante guapo como digo así que nada vamos a comer un poco porque se me está quitando el ki porque estoy al 100% también vamos a bajar un poco el porcentaje vamos allá bájate compañero vale, vale 45% bueno 40 vale, está bien no problem vale vamos a tapar esto así madre mía estoy fino hoy yo con los bloques o sea estoy finísimo tío me he equivocado ya 8 veces a ver tú no vale y aquí por ejemplo pues lol porque se me ha quitado la nave lol a lo mejor es que no se puede tener aparcadas a lo mejor es que se destruyen o algo a ver puede ser eh míralo chaval se destruyen en cuanto llevan ahí un tiempo ala 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 pues esto no lo sabía yo eh fíjate que pensaba dejarlas ahí toda la vida ya porque la verdad que queda muy guapo eh el tener ahí las naves puestas queda muy guapo tío pero fíjate que no se puede toma ya toma ya que bien chavales empezamos genial el episodio que bien pues no se la verdad que no se que hacer bueno la quitaré y vale ya se lo que voy a hacer ya se lo que voy a hacer vamos a hacer ítem frames aunque a lo mejor tengo alguno por aquí guardado no estoy seguro no yo creo que no tengo ninguno vamos a ver como se hacía un ítem frame que no me acuerdo nunca marco ah vale si 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 con cuero y con palitroques vale bueno vamos a pillar entonces palitroques y un poquito de cuero cuero el cual la verdad que no se si tengo ah mira tengo aquí uno je pero con esto no me vale maldita sea necesitaría un poco más ah vale con esto si vale vale genial vale a ver vamos a poner esto y aquí ponemos dos ok tenemos dos marcos en los cuales los que vamos a hacer lo que vamos a hacer con ellos va a ser meterlos aquí vale los vamos a dejar aquí pumba y pumba vale por ejemplo yo que se o bueno podemos poner este aquí vale y aquí vamos a dejar las naves eh hola acabo de hacer un que dices pero que pedazo de bug es este chaval ahí va ahí va que este no no ha funcionado ahí va ahí va un momento un momento acabo de crear una nave que no tengo ah si si que tengo lol que cosa más rara chaval bueno en fin no se que ha pasado ahí pero bueno vale básicamente esto va a ser el aparcamiento no hacía falta al final tanto espacio vamos a dejarlo aquí aquí pondré otro item frame si hace falta y aquí otro vale si hace falta como digo en el futuro y nada así se va a quedar el aparcamiento de naves espaciales la verdad que está bastante guapo así que bueno por lo menos por lo menos le he dado un uso a esta casa a esta zona de la casa que está bastante guay y nada ya veremos que podemos hacer aquí encima porque seguramente lo llene de más cosas aún pero bueno igualmente creo que de momento está bien bien que quiero hacer en el episodio de hoy más aparte quiero empezar bueno con lo que viene siendo la saga de Freezer vale porque yo creo que ya estamos preparados así que básicamente vamos a coger nuestra nave vamos a salir de nuestro super garaje y vamos a viajar hacia una mech vale directamente y aquí es donde vamos a luchar contra Freezer chavales así que prepararos porque la verdad que la lucha lo merece sin duda vamos a ver vamos a bajarnos aquí por ejemplo la navecita para mí eh chaval cuidadito a donde vas eh cuidadito a donde vas compañero venga perfecto me la voy a comer aunque esté cruda no pasa nada vale vamos a cargar el ki vamos a transformarnos también y en cuanto se pueda vamos a destruir al maldito Freezer porque ya ya va siendo hora eh así que venga vamos allá chavales 80% 85 90 95 y 100% muy bien ahora nos transformamos ahí estamos super saiyan 2 bueno super saiyan ascendido en este caso bueno no pasa nada igualmente quitamos bastante vida si quitamos demasiado poco pues me cambio a super saiyan 2 y ya está vale bien vamos allá mata a Freezer ahí estamos compañeros Freezer mi compañero Freezer lol casi me destruye ahí sin tocarme sabes vamos a ir por la espalda ja ahí estamos vale quitamos 328 de vida lo cual no está nada mal y espérate porque ahora se nos irá transformando poco a poco míralo ahí estamos siguiente transformación de Freezer vale espérate espérate compañero ahí vamos ostras se ha vuelto a transformar vale 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 ojito cuidado eh tenemos a Freezer en última forma hay que tener cuidado ahora vamos 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 vaya leche que se ha dado chaval a ver venga tirame un ataque maldito ahora que eh no me tiras ningún ataque hola pero si me ha dejado sin vida prácticamente chaval de un toque bueno 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 espérate que ahora este hombre es el doble de fuerte me voy a transformar en la última forma que tengo vale vamos allá vamos a ver que podemos hacer así digo soy enorme o sea como no me lo cargue así madre mía esta lucha salen chispas hecha vale salen chispas vamos allá 350 de vida quitamos perfecto esta es la última forma de Freezer o sea que ya no hay más detrás de este así que vamos allá a ver a ver a ver ojito ojito está tensa eh la cosa está tensa vamos Freezer muere dios espérate espérate compañero porque madre mía eh que que me ha matado que me ha matado chaval pero que dices tío pero que ha pegado un pedazo un pedazo de lag increíble no puede ser chaval que haya muerto no puede ser tío no puede ser que me ha matado Freezer compañeros pero que que me estás diciendo tío y además ha sido por un pedazo de lag increíble ahora tengo que esperar 40 segundos tío me cago en todo lo que se menea o sea pero mira el bicho que tengo tío como he podido morir ante Freezer o sea madre de mi santísima vida tío increíble eh me ha matado con un pedazo de lag porque es que o sea no sé bueno pues nada que tal amigo como estás madre mía bueno pues nada habrá que esperar aquí un ratito hasta que nos dejen revivir y a ver tenemos que volver ahí y matarle ahora lo que voy a hacer va a ser transformarme en Super Saiyan 2 porque yo creo que quito más vida eh yo creo que quita más vida venga revivir vamos allá vale aquí estamos donde Cami perfecto vamos a ir a la casa y vamos a pillar recursos por si las moscas y vamos directamente donde Freezer compañeros porque tengo que tengo que recoger todas las cosas que he perdido y matar a ese hombre o sea matarlo como sea chavales así que vengamos para allá vamos estamos justamente encima de la casa perfecto vale vamos allá eh tengo muy poco de Ki pero bueno no pasa nada porque aquí tengo recursos si no me equivoco bueno tengo unas pocas alubias supongo que con esto me servirá me voy a llevar un poco de de atuendo vale me voy a poner por ejemplo pantalones del general venga el gran saiyaman por ejemplo va me gusta a ver hola chaval el gran saiyaman rey piu vuelve para destruir al maldito Freezer si señor chavales vamos para allá estoy muy motivado eh así que esta va a ser la buena ya lo veréis vamos a destruir a mi compañero vamos allá claro es que me he quedado hasta sin nave tío me he quedado sin sin nada macho madre mía tío vale aquí estamos vale estábamos por bueno estaba luchando ahí con lo cual he tenido que morir justamente aquí si no me equivoco así que espérate vamos a ir hacia abajo vamos mira lo están aquí todas las cosas chaval madre mía menos mal venga pillamos todo ahí estamos menos mal que por lo menos están todas las cosas eh espérate porque me ahogo ahí estamos venga pillamos esto pillamos esto ahí vale ya sé que no estáis viendo mucho vale pero es que estoy debajo del agua vale o sea no puedo hacer mucho ostras espérate que me muero ahora volvemos creo que ya no quedan muchas cosas eh a ver por aquí queda un poco de tal otro poco por aquí y ya está ¿no? realmente vale pues muy bien bueno ya tenemos todo otra vez así que vamos a intentarlo de nuevo vamos a intentar matar al maldito Freezer no puede ser tío que me haya matado o sea que tampoco es tan bueno ¿sabes? que es maldito Freezer o sea no pero bueno vamos allá vamos a transformarnos en Super Saiyan 2 esta vez sí que sí y si hace falta pues Super Saiyan 3 así que vamos a darle cañita ahora sí vale Super Saiyan 2 vamos allá vamos a por Freezer compañeros vale ahora quito un poco más de vida yo creo ojito ojito ¡guau! madre mía chaval lo he matado sin dejarle transformarse toma ya ¿cómo te has quedado? vámonos chaval o sea vámonos chaval je ¿habéis visto? o sea para que se vea la diferencia entre un Super Saiyan ascendido y un Super Saiyan 2 o 3 que realmente hay bastante diferencia como veis y bueno te puedes salvar de una batalla así a lo tonto o sea que para que veáis bueno pues nada ya me lo he cargado la verdad que no me ha resultado muy difícil sinceramente así que impresionante la verdad impresionante impresionante vamos a guardar esto más para acá pues nada chavales vamos a volver a la tierra la verdad que al final sí que me está dando tiempo a hacer todo lo que pretendía hacer en el episodio de hoy así que genial la verdad creo que vamos a preparar en este caso vamos a preparar la siguiente mega construcción de aquí de la casa que sinceramente pues no tengo muy bien pensado que es lo que vamos a hacer tenía pensado hacer un unos cultivos automáticos que ya os dije que íbamos a hacer lo que pasa es que es un tema complicadillo vale o sea es un tema un tema dificilote dificilote pero podemos hacerlo y sabéis donde aquí en plan podemos hacer aquí una nueva sala que sea únicamente de 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 cultivos automáticos vale claro que lógicamente no lo voy a hacer en el episodio de hoy pero sí que podríamos dejarlo aunque sea preparado para los próximos episodios así que espérate vamos a pillar antorchas que no tengo alubia para mí vamos a bajar un poco el ki también tío antes se podía bajar el ki sin tener que parar al muñeco pero bueno ahora ya no se puede y subirlo también se podía vale creo que no tengo antorchas puede ser es que como puede ser que no tenga antorchas tío cualquier minecraftiano tiene que tener antorchas hombre que pasa tío d'abra compañero como estás que tal bienvenido aquí no bueno tengo antorchas de redstone pero no tengo antorchas normales tío como puedo ser tan inútil o sea espada de hierro anda en serio tío no tengo antorchas venga ya ah mira tengo aquí 10 bueno me sirven vale y también voy a pillar por cierto la pala y nada chavales vamos a preparar como digo esta nueva zona de cultivos para el próximo episodio pues empezar ya a construirla y tener más cositas en la en el mundo vale muchos me estáis preguntando todos los días cada episodio si voy a dejar el mapa de descarga al final de la serie y si si que pretendo dejar el mapa vale para que os lo podáis descargar y podáis jugar vosotros y hacer lo que queráis pero como digo eso será cuando termine la serie que bueno la verdad que aún no tengo ni pensado cuando voy a terminarla porque bueno queda muchísimo tengo muchas cosas que quiero hacer aún así que nada cuando estemos preparados y listos pues terminaré la serie pero de momento queda mucho o sea de momento tenemos que pasarnos la historia aún por primera vez o sea que ojito cuidado porque fijaos somos nivel 2 no nivel 34 o sea es que eso no es nada prácticamente así que todavía nos queda muchísimo de serie así que bueno pero bueno si si lo dejaré y también bueno ya he dejado la shit en algún episodio o sea que echarle un vistacillo a los anteriores episodios porque ahí la tenéis la semilla por si queréis volver a empezar el mundo o lo que sea pues ahí está bien que más poquito más yo creo no sé ya vamos a terminar el episodio o sea que vamos a dejar esto ready y lo termino por aquí vale voy a hacer una una muy amplia zona vale y bueno aquí los cultivos que pretendo cultivar precisamente pues abarcarían básicamente todo tipo de cultivos desde trigo hasta patatas zanahorias e incluso las típicas estas del nether las como se llama tío te juro que no me sale el nombre macho del de las cosas estas bueno las cosas rojas estas vale que se plantan no me sale el nombre tío pero vamos que si las verrugas verrugas avisales creo que se llama vale así que si lo plantaré también vale va a ser un poco más grande yo creo pero bueno igualmente por aquí lo vamos a dejar en el episodio de hoy porque en fin poquito más hay que hacer así que nada chavales poquito más por aquí yo me voy a ir despidiendo espero que os haya gustado este episodio de hoy sin duda nos vemos en el próximo episodio en el canal chavales o en el próximo vídeo en general me voy a poner aquí detrás de bueno delante de lo que es la zona nueva de las navecitas y poco más chavales espero que os haya gustado como digo suscribiros al canal dejarme un mega like y nos vemos en la próxima chavales un saludito y hasta la próxima adiós chau chau